Hinchas del cacique, atención, se acerca el cierre del mercado de fichajes y algo está ocurriendo dentro del plantel que podría sorprender a más de uno. Hay un movimiento de última hora que ha golpeado muy duro a un jugador del cacique. Antes, no te olvides de darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartir esta noticia con todos los colocorinos. Vamos, que la hinchada tiene que estar al tanto de todo. Ahora sí, entremos en materia. A solo días de que se cierre el mercado de fichajes este 8 de agosto, la gran incógnita gira en torno a Omar Carabalí, el arquero chileno ecuatoriano, quien estuvo a punto de fichar por audaxitariano. Finalmente se quedó en Colo-Colo. Según fuentes de Encancha, diferencias salariales y contractuales fueron las responsables de que el traspaso no se concretara. Así, Carabalí continuará siendo parte del cacique, pero con un futuro bastante incierto. El panorama para Carabalí no es alentador. Con Brian Cortés, Fernando Depol y Eduardo Villanueva por delante en la lista de preferencias del cuerpo técnico, parece que su única oportunidad de ver acción serán amistosos a puertas cerradas. Y ojo, que en diciembre se quedará con el pase en su poder, pues su vínculo con Colo-Colo llega a su fin. ¿Será esta su última temporada en el club? ¿Podría alguna oferta de último minuto cambiar su destino? Ahora les toca a ustedes, hinchas salvos. ¿Qué opinan sobre la situación de Omar Carabalí? ¿Creen que merece más oportunidades o es momento de buscar nuevos horizontes? Dejen sus comentarios. Queremos saber qué piensan. Y no olviden suscribirse al canal y darle like al video para estar al tanto de todas las novedades del club.